¿Qué estará? ¿Qué estarás haciendo? Tal vez ya estás dormida O estás despintándote O devorando tus uñas Hoy estoy de amigo Con la luna La verdad No atrapó el sueño Me siento algo grave Pero también contento Dime que me quieres Dime que me extrañas Dímelo Corazón Dime que me quieres Dime que me extrañas Dímelo por favor Las cortinas de aquel cuarto Eran guindas Tu pierna Piel estriqueña Yo cuando te miro Mis ojos Me brillan Oh, oh, oh Cortinas lindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricias Oh, oh Cortinas lindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricias Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vino más, compadre ¿Qué dices? Hoy estoy de amigo Con la luna La verdad La verdad No atrapó el sueño Me siento algo grave Pero también contento Oh, oh Oh, oh Cortinas lindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricias Oh, oh Cortinas lindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricias Oh, oh Oh, oh Oh, oh Chiquilla No atrapó el amor No atrapó el amor El amor No atrapó el amor Dio Cualidad De caricias No atrapó el amor Cualidad